Un nuevo cuerpo coordinador creado por el Departamento de Seguridad Nacional para enfocar sus esfuerzos en combatir la desinformación ha chocado con críticas de miembros del Congreso que consideran que la llamada Junta de Gobernanza de Desinformación es una amenaza a la libertad de expresión. El nuevo grupo fue anunciado sin mucha fanfarria la semana pasada y casi de inmediato generó una intensa reacción de los legisladores, principalmente los republicanos que acusaron a la agencia de tratar de controlar la libertad de expresión. Por otro lado, los reguladores estadounidenses limitaron estrictamente el jueves quién puede recibir la vacuna de el COVID-19 de Johnson & Johnson debido a un riesgo raro pero grave que produzca coágulos de sangre. La Administración de Alimentos y Medicamentos dijo que esa dosis solo debe administrarse a adultos que no puedan recibir una vacuna diferente o que soliciten específicamente la de Johnson & Johnson. En otras informaciones, el jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, más conocido como Otoniel y calificado el jueves por las autoridades estadounidenses como uno de los capos más peligrosos del mundo, se declaró inocente de cargo de narcotráfico en Nueva York. Úsuga David, de 50 años, respondió a las preguntas de la jueza Vera Scanlon, quien ordenó que permanezca en prisión debido a su significativa actividad de narcotráfico. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. ¡Gracias!